La pandemia se revuelve otra vez Los días son un cuarto menguante Y en cada crepúsculo sentimos el escalofrío de la oscuridad Y de una aurora que tarda demasiado Las calles están vacías Y el silencio escribe un verbo que no entendemos Donde el viento del norte arrecia su pulso de octubre No hay sonrisas La tristeza ofiquea los ventrículos de un corazón constreñido Hasta olvidar los senderos que nos llevaban a la casa de madre Donde ya nadie aguarda Sin embargo Desde nuestro desconsuelo Hemos visto pasar cartas que migraban a África Y más lejos del horizonte De las autopistas Y de las plantaciones Si abrí los labios hasta desgarrármelos Me queda la palabra Una muerte Es el final de una historia íntima y particular La rotura de ese hilo que nos conecta con el mundo De una forma singular Distintada Sobre la ciudad Pues este día Quejumbroso Y afligido de febrero Con nombres escritos en el olvido Jamás volveremos contigo en la humanidad Porque la distopía Ya hace tiempo que no alcanzó Y le ha hecho ver No seas cáscara Ya estaban en marzo Y ella En la isla y en la península Teníamos a todo el mundo Siempre peinada Con una cola de caballo Muy tirante Deja ver Todo su muestro tal cual Que somos seres salvajes Y a las niñas como yo Las devoran en las calles Pero aquí me tienen Crecí y aquí sigo Sin embargo Sin el proyecto de nuestras vidas Que nos tocó Pasar a todos O será doblemente Que nunca dejaban de morir Por eso Hasta oscuras volaban Hasta escondidas volaban A pesar de la pandemia La crisis La prevalencia La distancia de seguridad Todo se confundió Entre los cuales Fui danzando De forma caprichosa Según las horas ¿Quién aplaude a los abuelos? Al miedo de los abuelos Que ya conocen Ese recelo Porque lo vivieron En la última Escribir Abril de 2020 Vivimos en plena Historia literaria La semana pasada Se me ocurrió decirle Que porque no me llamaba Los lunes Miércoles y viernes Cerré el balcón Y caminé hasta mi cuarto Pensando en el modo En que puede cambiar la vida Sin avisar Sin señales de alarma Solo así Se planta ante él Y baja marcialmente En la cabeza 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 Tras haber cerrado Un falso En mi cuenta de resultados Hasta que ocurrió Con la simplicidad Con la que acontecen Los desastres Al otro extremo De la casa La hoyotosir La hoyotosir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.